hola mis hermosuras del señor hoy estoy haciendo este este like porque este vídeo lo quiero subir al youtube para todos mis suscriptores en el youtube este les mando muchos saludos y bendiciones gracias a los nuevos suscriptores y aquí también en el facebook si se queda esto este cuídense mucho y no se pierdan mis vídeos tengo demasiados vídeos ahí ahorita no puedo subir porque este porque no creo subir en este baby en una semana ahorita está un poco enfermo mi marido y no quiero este ni tengo ganas de estar subiendo ustedes me comprenderán pero les agradezco y les sugiero que les digan a sus amigos amigas que se suscriban o compartan mis vídeos y acuérdense disculpen que estoy en estas fachas ya ratito me voy a maquillar un poquito cuídense mucho y acuérdense que esto como griselda blogs en el youtube y estoy como 752 752 griselda en el instagram y en el twitter estoy como 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 también griselda ok cuídense mucho tengan un bonito día bye